¿No se da cuenta este cabrón que lo invitan para burlarse de él y todo el tiempo todo mundo se está burlando de él? Güey, de verdad, ¿tú crees que verdaderos artistas quieren la verdadera amistad del pendejo de las redes sociales? No, güey. Te invitan para burlarte. Mira, te estaban grabando y estaban cagándose de risa y dale un beso, güey, y la chingada... Güey, y luego todos tus futbolistas son para ir marranitos, no mamen, pónganse a dieta, cabrón, ya dejen de tragar tanta pinche morisqueta, güey. No mames, como dice el indio bruto, los chiles rellenos, no jodan. Pónganse a dieta, de verdad, dan pena ajena, dice que jugando futbol y con esos puerquesitos, no mamen. Pero bueno, ya sabemos que a ti te encanta hacer el ridículo, ¿verdad? Y estar, según tú, en los mejores lugares que te invitan. Muchas veces tú te invitas, cabrón, te metes como la pinche humedad. Pero bueno, a ti te encanta eso. Eso nos sirve a nosotros para poderte decir tus cosas, ¿verdad? Pero bueno, ya saben que por cada like y por cada compartido es un chingas a tu madre para la chepamitote. De parte de su amiga, la Kikis, sincero y honesto.